A partir del 11 de agosto llega el nuevo pool de mapas para la Definite Edition de Age of Empires 2, pueden votar obviamente en la página de Age of Empires, les dejo los links en la descripción para que puedan loguearse y acceder a la votación, pueden ver entonces los mapas que ya están predefinidos por parte de los editores, vamos a ver Arabia Arena, Acropolis y Mediterráneo en 1 vs 1, en Team Games ya están definidos Arabia Arena, Black Forest, Ghost Lake, Mega Random y C.D. Getty, recuerden pueden votar 3 de sus preferidos entre las opciones que les van a dar obviamente los desarrolladores para poder estar seleccionando nosotros mismos, Los mapas que queremos tener a partir de la próxima semana en el matchmaking Para 1 vs 1 entonces las posibilidades son Ghost Lake, Hideout, Mega Random, Salt Marge, Escandinavia y Serengeti además Tizocotra, mirá lo que es ese mapa, el mapa revirulento, el mapa revirulento, en el que arrancas ahí todo cerquita y se arrancan a cagar a palos, generalmente hay muchas torres y todas esas cosas, además están Team Island y Ballet también, esas son todas las opciones que vamos a disponer para la votación que todavía tiene dos días por delante, así que no cuelguen que tenemos que elegir entre todos, para Team Games entonces disponibles, Xenotes, City of Lake, que es uno de esos mapas bizarros que siempre la gente del Definitive Vision quiere poner para ver si alguien los elige, Golden Pit, Lombardía, mi viejo querido Lombardía, el nómada, el nómada, el común, el clásico que puede llegar a estar de regreso, Escandinavia, Socotra también, que se ve que lo quieren poner en algún lado, como sean, tiene que entrar en Socotra, Team Island y Yucatán, que hace rato que no se lo veía a Yucatán, de hecho en el Definitive Edition creo que jamás vi a Yucatán uno de los clásicos del Age, acá pueden ver entonces los resultados hasta el momento de la votación, Serengeti 42%, 41% para Socotra que viene muy bien, Valley con 37%, God Lake 37% también, Hideout otro 37%, 31% para Mega Random, 27% para Salzmarsh, Team Island 23%, yo lo voté, la verdad que muy bien en el estalleto, Escandinavia es el último de las posiciones con un 21% apenas de los votos, y entonces, en Team Game, fíjense, Yucatán primero punteando con 47% la votación, Socotra 43%, la verdad que Socotra parece que se está marcando una tendencia, Team Island con 35%, me parece que casi puede llegar a entrar, nómada 33%, Golden Pit, 33% también, Lombardía 31%, se ve que hay unos cuantos que ya están un poco cansados quizá de Lombardía, aunque a mí me sigue gustando, se noten con un 30%, City of Play, la apuesta de los desarrolladores, que hasta acá vienen bastante más, viene mancando con un 28%, y Escandinavia, que la verdad que muchos adeptos evidentemente no tienen, le van a tener que agregar 2 bar más, van a tener que poner 5 bar en Escandinavia para que el gente lo vote, 15% apenas, así que apúrense si quieren votar, que todavía les quedan 2 días.